Actividad creativa de verano de Kate Middleton para mantener a sus hijos comprometidos. Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal, soy la duquesa de Cambridge. Estoy aquí para mantenerlos actualizados con las últimas noticias sobre Kate Middleton y su familia. Muchas gracias y que tenga un buen día. A medida que se acerca la temporada de verano y comienzan las vacaciones escolares, los padres se enfrentan universalmente al desafío de garantizar que sus hijos permanezcan comprometidos y ocupados durante las vacaciones prolongadas. En una visión notable de la vida de la duquesa de Cambridge, Kate Middleton, se reveló que emplea una actividad creativa y relajante para mantener ocupados a sus tres hijos, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis, durante estas largas vacaciones escolares. Punto. La solución de Kate involucra una combinación deliciosa de creatividad y tiempo en familia, todo mientras fomenta una sensación de normalidad y sin pretensiones que es un testimonio de su filosofía de crianza. El enfoque innovador de la duquesa de Cambridge lleva a sus hijos a un estudio de cerámica local, Marbles Paint Pot, ubicado cerca de su residencia en Norfolk, Anmer Hall, que se encuentra dentro de la extensa propiedad de Sandringham. Esta revelación arroja luz sobre la determinación de Kate de brindar a sus hijos no solo una educación real, sino también una educación llena de experiencias cotidianas y oportunidades para el crecimiento personal. Marbles Paint Pot, ubicado en el encantador Bornham Market, emerge como un lugar preciado donde George, Charlotte y Louis se involucran en el cautivador mundo de la pintura de cerámica. Este esfuerzo creativo no solo los mantiene entretenidos sino que también nutre sus inclinaciones artísticas. Además, el estudio les ofrece un ambiente sereno donde pueden sumergirse en sus actividades, lejos de las miradas indiscretas del público y los medios. Es en estos momentos de simplicidad desprevenida que la familia real encuentra consuelo y apreciados momentos de unión familiar. La elección de Kate de Marbles Paint Pot subraya su compromiso de ofrecer a sus hijos una educación completa que combine responsabilidades reales con experiencias infantiles ordinarias. En medio de la grandeza de su estatus real, los niños de Middleton tienen la oportunidad de participar en la expresión artística y deleitarse con la alegría de crear con sus propias manos. Esta inclinación hacia la normalidad y la conexión a tierra refleja los valores que Kate y su esposo, el príncipe William, aprecian. En particular, este deseo de experiencias cotidianas se extiende más allá de las actividades creativas. Kate y su familia también buscan un respiro en el abrazo tranquilo de la belleza natural de Norfolk. Anmer Hall, un regalo de bodas de su majestad la reina, sirve como un santuario privado que permite a la familia real relajarse y disfrutar de la compañía de los demás lejos del ojo público. La extensa finca de Sandringham, con sus pintorescos paisajes y acogedores espacios al aire libre, presenta un escenario idílico para aventuras familiares. A medida que avanza el verano, se anticipa que la familia real apreciará su tiempo en Norfolk antes de embarcarse en su tradicional estadía en el Castillo de Balmoral en Escocia, un sello distintivo de su calendario familiar anual. Pero antes de partir, la familia aprovecha al máximo las playas de Norfolk, disfrutando de momentos de relajación y juego. La renombrada playa de Holcombe, con su vasta extensión de arenas blancas y dunas ondulantes, ofrece el escenario perfecto para que la familia se relaje y participe en actividades tranquilas junto a la playa. El ingenio de Kate Middleton al presentar a sus hijos actividades sencillas pero enriquecedoras, como pintar cerámica, muestra su compromiso de fomentar una educación sana y equilibrada. Al fomentar la creatividad, los lazos familiares y una sensación de normalidad, Kate empodera a los padres de todo el mundo con un enfoque inspirador de la crianza de los hijos dentro del centro de atención de la realeza. En un mundo a menudo obsesionado con la opulencia y el espectáculo, el énfasis de Kate en las experiencias genuinas resuena como un conmovedor recordatorio del poder de la autenticidad y el amor para criar a la próxima generación de miembros de la realeza. Finalmente, quiero decir muchas gracias por ver el video completo. Espero que mi video pueda ser interesante para ti. Háganos saber a mí y a todos sus sentimientos comentando su opinión sobre este video. Soy la duquesa de Cambridge, nos vemos en el próximo video.